Ya no me quieres y me destrecias Después de todo gracias te doy Y yo en silencio te sigo amando Después de todo gracias te doy Hay algo entre los dos que es improbable Por eso yo te repito Después de todo gracias te doy Ya no me quieres y me destrecias Después de todo gracias te doy Y yo en silencio te sigo amando Después de todo gracias te doy Hay algo entre los dos que es improbable Por eso yo te repito Después de todo gracias te doy Hay algo entre los dos que es improbable Por eso yo te repito Después de todo gracias te doy Después de todo gracias te doy